Lo voy a decir vocea porque tienes que decir no, te infundio No Te insahogo Si, si, yo tanto Vamos a comenzar de nuevo Estamos aqui en el aparataje La piscina de aparataje, tu sabes que era el que alguien desea Me dijeron dale para acá Ariel El loco mio, regreso a consulo Wey se suscribanse al canal Y estamos activos, hay bullaqui No se se van a hacer copyrights no pero estamos activos Dale para acá ven Ay 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 ay.. Ay 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 Wey estamos aqui mi gente lo bellacos Que lo que? Bellacos y las manos igualito tu esta claro Como de una sola alta que Nadie me la baja Oh tu supiste? Wey yo lo veo como contento Ustedes lo voy a dar con lo que has pasado Estamos número uno en todos lados para mí. Tito, Instagram, estamos demasiado viral, manito. Ya no hay team ya, ustedes son los únicos. Es que estamos sonando feo, manito. Se murieron, se murieron. Se murieron, se murieron, patrón. Esto es bellaqueo y ya, manito. ¿Cómo ustedes se reúnen aquí para estar? ¿Cuántos son ustedes? Nosotros ahora mismo somos 48. ¿48? 48, subiendo. Hay algunos que viven lejísimos, que no pueden frenar, pero frenan de vez en cuando. Pero estamos activos todo el tiempo, manito. ¿Y cómo se reúnen ustedes? Vamos a suponer. Yo sé que tienen por el grupo, sabes que hay mucha gente, mucha madre que no dejan salir. Tú sabes que tú es un coro sano, pero hay mucha madre que no dejan salir. ¿Cómo tú haces eso, que tú eres el jefe del gorro? Manito, yo creo que yo jamás tengo que tirarles, ni que sea una hora antes o dos horas antes. Que es lo que voy para la piscina. A ti me siente que todo el mundo, que yo freno para la piscina. Y una vez frenan 20 y 30 gente, como que no es nada. ¿Hala? Claro. Es que imagina. Ya, lo que tú me vio pilón. Oh, pero imagínate, yo he gastado ya como, como cuánto, como, como, un par de pesos, jefe. ¿Cuánto, cuánto, cuánto he gastado? Una feria como 5 mil, yo he gastado hoy ya. ¿Cerveza? Tú sabes. Ah, pues, tan rulo usted. Pero tú te estoy diciendo, nosotros estamos habiendo gente ayer a la noche, yo he gastado como, como, se me han ido como, como 12, como. Pero corozano, corozano. Corozano, cerveza, vino, romo, y ya. Y así subo para la luna con esa bebida. ¿Y dónde está los tintuños? ¿Dónde está? Oh, por ahí mismo está 15, 15. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Son 15, son 16, 16 ahora. ¿16, 16? Ya, cambio. ¿Por qué, por qué? ¿Cumplí? ¿Cambió, cambio? Ay, sí, ¿verdad? Felicítame la loca a mí ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿A ti, vos qué? Estamos activos, gracias, papá Dios. Tienes bellaqueos para el mundo entero. Un corozano, un corozano. Un corozano. ¿Y dónde está los...? ¿Wey, son tines, yo también? No, no, es 11, 11, 11, 11 ahí. ¿11, 11, qué es lo que? Sí, joder, qué es lo que. ¿Te levantaste o no fue? No, hace un rato que me levantan. Papá, y no mi hermana, me tienes alta ya. ¿Qué es lo que? ¿Cómo ítes ahí para acá? Claro. ¿Cómo te sentaste en este corozano aquí en la piscina? Bien. Bien. Hola. Hola. ¿Tienes nueva? No. ¿Tienes bien el otro, en el otro lado de la entrevista? Bueno, porque no pude ir. ¿No te dejan salir? ¿No te dejan salir a ti? Claro que sí, mi amor. ¿Qué es lo que hay? ¿No hay disques de una tina, que están disques controversas como usted? Ninguno suena, nada más sonamos nosotros, vaya que huy ya. ¿Ella? Sí. ¿Únicos son ustedes? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Rachel. ¿Tienes nueva para el team? Sí. ¿Está en vivo, mi gente? Pues se me la he caído aquí. ¿Cómo te sentaste en este team aquí? ¿Tienes bien? Bien, 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 bien bacano. Todo frío, es bueno el team. ¿Tienes también aquí? Sí. El mejor team. Hola. ¿Ya tú no vas para ningún lado, a verla para otro team? No. ¿Tienes bien? ¿Qué bella? Patrón, ¿qué es lo que es? Ah, ¿y el team de bien? ¿Qué es lo que es? Todo frío. ¿Qué es lo que es? Claro. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿El mejor team? El mejor. Gente, ya ustedes saben qué es lo que es, dale en cacu, aquí hay pila de team. Ey, lo tiene bellaco. Oye, ¿qué es lo que es? Mejor es. El patrón, ¿cómo te trata? Bien. Hay que darle su respeto. ¿Qué bacán? Claro. ¿Yo de aquí me voy a dar el carrizo? Claro. ¿Qué es lo que? Tú sabes aquí, con los muchachones míos. El patrón dijo que tú eres pirata. Hola, hola. No, 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 no. ¿Cuál es tu bella cuya? Bella cuya, yo sabe, en una sola. ¿Por qué tú eres bella cuya? Porque es el único team que está ahora mismo, número uno, bella cuya. Es el único team que en 16 minutos coge mil reproducciones. ¿Ustedes no vi aquí? No, no. ¿Tú respetas? Yo respeto. Hay un huidero con una tipa que te quería dar golpes en el autoentrevista, ¿qué es lo que? Me quería dar golpes, pero se chancea porque es mujer, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Tú eres el team también? Sí. ¿Con grupos de team bella? Sí. ¿Tú eres nueva? ¿Cómo te sienten en este team? Muy bien. ¿Anita? ¿Uno te va a salir de aquí, bella? No. Es que soy el número uno en la calle, nadie se va a salir, el único team que ahora mismo está presente. ¿Qué es lo que? El patrón de, el patrón de. No, manito, todo frío, alegre. Tengo una alegría como así, como por dentro. Que nadie me la paga. ¿Ustedes tienen? Eh, no, no, no tengo, no tengo. ¿Qué pasa? ¿Vos te lo tenés? No, porque he tenido como un par de mujeres, ¿sabes? Y se preparan, se planifican. O sea, que se están planificando. Se planifican, sí. Yo la mando a planificarse. Como en verdad yo no estoy bien muchacho ahora. ¿Y ahora, para dónde van de aquí ustedes? No, nosotros vamos de aquí, tú sabes. Eh, de aquí vamos cuando ven a ver, cogemos para el parque. O cogemos para un colmadón que está durísimo. Porque nosotros que somos humildes, cuatro o dos para abajo en la noche y ya, tú sabes. Vamos para allá afuera para pasar una entrevista más psicópatas. ¿Qué tú dices? Mi gente, había una bulla. Había una bulla. ¿Le diste ya? Esto en vivo. Había una bulla. Ya me quitamos estas mochilas a hacer el mono. Porque el mono cree como que yo soy mochilero ahora. Mi gente, había una bulla allá adentro. En, ¿sabes qué aparataje? Es un aparataje adentro. Ya tú sabes. Pero estamos aquí, en la calle. En los alcarrizos. ¿Sabes qué? Ahí no se detiene. Con el patrón, el juidero y la vaina. Mi gente, esto es una sola película aquí. Me tripea pila. ¿Qué es lo que cuento el patrón ha agatado? Ahora sí, porque no hay bulla. Güey, mono. Estoy aquí ahora. El mono está vendido, mi gente, porque nunca ha visto mujeres. Y está habiendo mujeres. ¿Qué es lo que? Dale para acá, ven. ¿Qué es lo que? Ya, ahora sí, estamos activos. Ahora sí, ¿qué es lo que es, patrón? Güey, güey. Patrón. ¿Qué es lo que? Todo frío, papi. Está boceando, patrón, tú. Por eso, muchachos, me tienen intentos. Se han vuelto loco. Esto es solo videro, niños. Me gusta este team, porque este team es un team demasiado bacano. Es un team, ¿cómo se dice? Decente. Se los malocoros y toda la vaina. Aquí somos decentes, humildes, somos bacanos. No es mala palabra, porque muchos tienen que querer como buscar sonido. Y si no, que esto y esto. Y esto team es bacanísimo. El mono, el camarógrafo mío está borracho. Le llenó una cerveza de la dura. Y está aquí, está habiendo doble. ¿Qué es lo que? Sí, si no es el chichamaquito. Oye, con una dura. Se me va a caer a la piscina de cabeza. ¿Qué es lo que, mío? Todo frío, tú sabes que es lo que. Todo frío, mangalar, ¿qué hablan de ti? Esa es frío, viendo que tú me pusiste así a podio. Ahora por todo el lado me están diciendo así de todo. Mangalar, mi gente. Mi gente, si ustedes lo ven a Mangalar. Oyeron, ya tú sabes a ti. Eso es contenido, eso es contenido. Que lo que. Todo frío, mi nieto, viéndote bien aquí, porque ustedes siempre están unidos y toda la vaina. Tú sabes. Ya no te ves grande, te ves bien de la piscina. ¿Qué es lo que, hermano? No, no, ni tanto. Ni tanto. ¿Cómo te sientes aquí en el aparataje de la piscina? ¿De dónde ahora ustedes están aquí? Bueno, yo en verdad llegué a las 3 aquí, pero hay gente que están aquí desde las 12. ¿De las 12? ¿De las 12? Claro. Yo estoy desde las 3 aquí. ¿De las 3 de la tarde? Sí. O sea, tú te aseguraste, tú comiste, te bañaste y tú la bañaste. Sí, pues yo sé que yo iba a beber y de todo. ¿Y el patrón está borracho? ¿El patrón está borracho? ¿Tiene unos lentes negros ahí? No, no, el patrón está todo en verdad. Todavía no está borracho. ¿Qué es la cerveza acá? Oye, mi gente. Oigan que los que es Team Bellasqueo se quedan con el nombre de estos tigres, porque donde que yo... ¿Cómo es, patrón? Una cerveza. Se me calentó esa gante, mira cómo por mi está, mira. ¿Por qué te la dejas calentar, patrón? ¿Por qué te la dejas... No, yo la dejas calentar, porque es que coño, es que un bobo tú dales rápido a esa cerveza tú solo. ¿Y el refresco para los menores? De verdad, de verdad. El refresco eso hace daño, eso hace daño para los riñones. ¿Y el refresco para los menores que no pueden beber? Claro, ey, ey. Viste, para que ustedes vean que aquí los menores no beben y ellos que son Team Bellasqueo. ¿Qué es lo que? De verdad, el refresco. De verdad, el refresco, patrón y coloquen. Claro. Claro, ese no es nada, es para que vean. Es para que te vean, es para que te vean. ¿Cómo es? Pide un birigal, vete, el colmado, yo lo pago. Ey, vamos para el colmado, güey. Vamos para el colmado. ¿Pago el colmado? Vamos, güey, ven. ¿Cuánto cuesta un birigal que el refuelco militar? No sé, lo que sea, yo lo pago, eso es frío. Vamos, güey, vamos. Vale por aquí, ven. Mi gente, estamos activos. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo? Ey, mi gente, la cafetería es lo más duro de la alcarnizia. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Tú todavía no tiene nombre? Cafetería Merales. ¿Y por qué tú no lo pones el nombre todavía? Míralo ahí adelante. Mi gente, todo el frente, mi gente, alúsame aquí. Esto es frente al aparataje, mi gente. Si usted quiere desayunar y comer empanadas sin grasa, cero grasa, venga aquí, usted sabe que lo que es. Cafetería Merales, lo mejor. Y usted sabe que lo que es, estamos activos. ¿Qué es lo que es mío? Todo frío. ¿Cuál es? Me calentó. Me quemó en la mano. Es verdad. ¿Qué lo hagan entonces? ¿Era para dormir una payola la mía? Dale pa' acá, ven. Mira a la negra, tiene que venir pa' acá. ¿Ven, gente? Ahí es mi madre. Ven, pa' acá, ven. En vivo, que está, muy. Loca, que se está haciendo una vaina que ni yo, yo no sé cómo yo estoy grabando con el mono. El mono está borracho. ¿Qué lo que? ¿Por lo que te es rabioso? Claro. Todo frío, en verdad. ¿Qué lo que es Puky? Hola. ¿Cómo es? Puka, qué lo que es Puka. ¿Qué lo que? Puka, sabe que te cae de nuevo, porque usted sabe que están prendidos ustedes. La verdad, yo no sabía. Ah, o sea, que usted no sabe que tú están prendidos. No, yo no sabía. O sea, que usted está apagado, Timbellaco. ¿Ha apagado? Nosotros siempre estamos prendidos. ¿Pero qué tú dijiste? Hasta bebiendo, prendidos, como sea. ¿Por qué tú no miras así a él? No, hay que mirarla como sea. Esa es la Puka. Hay que mirarla como sea, ya está. ¿Tú no también me di qué? ¿Cómo, qué lo que? No, no, así no. ¿Qué pasa? ¿Tú eres Timbellaqueo? Yo soy bellaco y ya, pa' que ten claro. Pero ahí lo estoy infundido, ¿qué es lo que lo estoy infundido? Yo no sé dónde están esa gente. Esa gente te han quedado, pa' que te claro. Si tú pones a esa gente, a esa gente, a esa gente, a esa gente, a esa gente se mueren. Vamos a mencionar, ustedes son bacanos, les voy a mencionar un par de tines que tienen que decir la verdad si la tienen o no la tienen, en humildad. ¿Tim Fundido? No, 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 no. Lo voy a decir vos, o sea, porque usted tiene que decir no. ¿Tim Fundido? No. ¿Tim Saogo? Sí, 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 yo tanto. ¡Eh! Vamos a comenzar de nuevo, comenzar de nuevo. ¿Tim Fundido? No. ¿Tim Saogo? Sí, sí. ¿Tim? ¿Ya viene ese más, Tim? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tim Pogérate? No, no. Esa gente te han quedado pa' que estén clara. Esa gente no... Claro que tú menciones, te han quedado. ¿Tin Co-Colo? No, no, no. ¿Quiénes son esos? Yo no sé de quién. Por ustedes que conocen más a Tim, compañero, yo no conozco esos tines. Yo no conozco esos de bocachica, son duros ellos. ¿Es quién? ¿Es Tim qué? Yo lo ven y yo veo en el contenido. ¿Es Tim qué? ¿Es Tim Co-Colo? Yo no conozco a esa gente. ¿Tim Cartel? No. ¿Ey? ¿Usted tiene su proceso? ¿Tim Cartel es lo más duro? Que eso no es lo primero. Lo primero... Ellos fueron los primeros que hicieron el team. Compañero, pero ¿Tim Cartel? ¿Cartel o cómo es? Cartel. Ya tú sabes, yo no hice cómo se llaman esa gente. Vamos a ver la que la tienen, Tim Bellaco. Claro. Ahí sí. Eso no hay que decir. Y lo pregúntale a la gente. ¿Qué tiene Tim Bellaco? ¿Qué no tiene el Tim los otros Tim? Nosotros tenemos esto, hermanito. Nosotros tenemos flow, tenemos flow, tenemos humildad, tenemos bacanería, tenemos dinero, tenemos fama, estamos número uno, estamos pegados, tenemos Apuca, tenemos Carolina, tenemos a La Rubia, a Meli, a El Sádico. ¿Cuánto factura, oye esto, cuánto factura Tim, cuánto factura Tim Bellaqueo en un día? Real. Real, 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 particular real. ¿Cuánto factura? Nosotros estamos buscando más que los Tim Fundido ahora mismo. ¿Cuánto se busca los Tim? Güey, mi gente, Tim Bellaco. Si usted quiere promocionar su música, quiere promocionar un negocio, lo que usted quiera, lo más reconocido, los Tim Bellaco. ¿Cuánto cobran ustedes una promoción? ¿Cuánto cobramos? Por una promoción. No, tú sabes, si son, si son, vamos a poner, si son de uno, de uno, uno debe cobrar sus 3.500, ¿verdad? Nada más por un post, por un post nada más, uno le sobra. Uno le paga. Uno debe cobrar 3.500, vamos a poner por un post nada más. Nada acá, yo pensando bien, yo pensando bien, yo me voy bien, tu maldita madre. Yo pensando bien aquí, mono, me voy bien. Yo pensado, huele de una cerveza al menor a él. Güey, pero qué. Yo pensando bien, ¿dónde está? Que tengo mucho que no lo veo a él, es que él sale en mi cámara ni nada. Eh, ¿cómo se llama? Ey, ey, ¿quién dijo eso? Oye, ¿cómo se llama? El bug. No, el bug, es el bug que anda rulo, de verdad. Él decía verdad que anda rulo, el bug que tiene como 3 días, y tú sabes, pisado, bebiendo, gastando cuarto, es por un tubisiete llaves. Pero no quiere salir a la cámara, ya que lo que. No, es que él dijo, es verdad, es verdad, tú sabes que el bug que está pegado, está número uno en todos los lados. Y el bug, ey, ey. Ya tú sabes, el refleto para los menores, hermanito. Y el bug y lo que dijo fue, eh, estén ustedes en la entrevista, que yo estoy pegado, y para que ustedes también lo conozcan, ¿me entiendes? Y eso es bacanaría de él. Pues es la más, la más, la más perdión en el coro, o sea, la, 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 la chiquita que pelea más, a la que pelea más en el coro. 11, 11, 15, 15, ahora 16. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. La gente, la gente se salió solo, nomás, por 15, 15, 16, 11, que parecen con ellos, tú sabes, y como eso solo hay a mi madame, que yo la defiendo hasta la muerte donde quiera y van. ¿Cómo, cómo? Hasta el de acuerdo, esperan a ti. ¿Fuero mono? Claro. Loco, le diste una cerveza el mono, el mono, el mono no puede beber, mono, tú no puedes beber. Nunca he visto, mi gente, ustedes nunca he visto el mono, ustedes nunca he visto el mono en cámara conmigo, ustedes lo van a ver pronto, quién es el mono, que todo el mundo quiere que no es el mono. Ey, mira, mi gente, mira el mono, el que me grabó, primera vez que sale en cámara, qué loco. Qué guay, sí. Y fue porque estaba rolling, de verdad, que se puso en la cámara, tú supiste, o si no, no hubiera salido en la cámara. Cuánto ha estado hoy, eh, eh, el patrón? Yo he estado sin mentir, para no hablar te dije que, oh, ni gusto en el patrón. ¿Qué te pasó ahí? La chavetea, niño. Deja de, de eso, eso no fue así. Eso fue un espejo que me cayó en mi casa. Date tranquilo, date tranquilo, patrón, deja, déjate. Usted no puede estar bebiendo, sí. ¿Cómo que no? El brazo que está malo, no, la barriga ni el estómago. ¿Qué es lo que, qué es lo que? Guay, son 22 que ella tiene, para que no vayan a pensar mal, ella puede beber y de todo. Beliani, ¿dónde está Beliani? ¿Qué es lo que, Beliani? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está ahí, dónde está ahí? Ahí, ¿qué es lo que, Beliani? Tranquila. ¿Tú estás como empantada, qué es lo que te pasa? No, tú sabes. Vergüenzosa. ¿Cómo con vergüenza? ¿Tú no tienes vergüenza porque yo te veo bailando y haciéndote y estoy en toda la vaina? ¿Qué es lo que? ¿En tu casa, allá arriba? En mi casa. Lo mismo, date de cuenta que tú está en tu casa. Date de cuenta que no hay cámara aquí, que no estamos hablando, que lo que. Tranquila. ¿Dónde el tiempo ya qué? Hasta morir. Y así que tú quieres que yo te haga una entrevista sola. Si yo te haga una entrevista sola, ¿qué tú me vas a decir? Habla, fluy. ¿Cómo así? Habla y fluy. ¿Cómo es tu fluy? Lo que yo te diga. Ajá. Lo que tú me preguntes, yo te lo respondo. ¿Dónde tú compras el flow? El pantalón, la apoteca. Te ponte pa' acá, ven. ¿Y dónde gago? Tú no compras, ¿dónde gago? El poloche. ¿El poloche? ¿Te lo acomodo acá, guate? No. ¿Me lo pones carísimo? Carísimo. ¿Verdad? Mira, y ustedes se conocen todos aquí, aquí. O primero, o llegan a un tine. Algunas, algunas. ¿La conoces a ella? ¿A cuál? Sí. A ella sí. ¿Cuál es la que tú no conoces aquí? A ella, no la conozco. Y a ella. Pero ella la está conociendo, ¿verdad? Sí. La que está en la 14. ¿Y ya nada más? ¿Con qué es el patrón a hablar? Tú me estás llamando. No, no, no. Eso es una emergencia, eso es una emergencia. A atrever a ustedes pa' allá, por favor. Tú eres muchimoso. Tú eres muchimoso. ¿Cómo se? Yo lo que soy entrevistado, yo estoy chimiendo. Tú eres muchimoso. No, yo lo que estoy... Pero es que sabe la vida, porque sí. No me importa. Cosas privadas no se dicen. ¿Tienes cosas privadas? Claro. Dime algo de eso. No te tengo que decir. Dime una. No, no te tengo que decir. ¿Y a ti te pasaron el peladito? Sí. Gracias a papá Dios. Fíjate. Se hizo dos pelados porque estaba bailando. Y el tequete. ¿Qué ya tú sabes? Todo por el todo. Eso fue en una construcción. ¿Cómo? ¿Cómo así? Así no. ¿Pero cómo? Pegando blow. No, espérate. Pegando blow. Tienes un 12 mes. Estoy llorando. Ah, que estuvo hora, eh. Toda la noche. Todo lo que ustedes digan eso, eh. En la construcción. A tu hora. Sí, ella hora. En la construcción de... Claro, tú sabes que yo oro todas las noches. ¿Qué te gusta eso? Claro, me fascina. ¿Te gusta hora? Claro, sí. Vamos, nos vamos hoy para la construcción. Claro, nos vamos. Todo lo que tú digas, mami. ¿Y a ti te gusta? A mí no. ¿A ti no te gusta hora? Mira la de la chica también que estaba construyendo. A ti no te... Tienes que decir la verdad. ¿A ti te gusta hora? Sí, me encanta hora. No puedo, hora de Dios, odio, odio, mi gente. Vaina Cristiana. Para que no vayan... ¿Qué es lo que? Sofrí en verdad, mi rey. ¿Pero el patrón de ustedes lo dejaron suelto? No, tú sabes. Tiene que ser libre. Tiene que ser libre. ¿Cómo que va acá? ¿Y tu niño? Mi niño. ¿Tu niño? Allá en la casa está. ¿La grande que la tiene ya? Va para 7 horas en noviembre. ¿Usted vive en el Evoque no el Carrejo? No. Yo veo por aquí. Yo veo por aquí. Yo no, yo vivo... Yo sé que ella vive. Yo vivo en la 24. Yo no me invito a mi casa, se me invito a mi casa. Es verdad. ¿Y si tú la tiras? ¿Para ir ahí para la meña? Eh. Si tú no tiras, yo no estoy bien vista. Ah, vaya tú te casado. ¿Eh? Vaya tú te casado. No, yo estoy... A ver, mira el más sádico, pónmelo a hablar ahí, al favor. ¿Estás acá amervado o qué es lo que? ¿Tú estás como asustado o qué es lo que? ¿Por asustármelo a quién? Ay, que me gusta. ¿Cómo te sientes en mí? No, estamos bien. Estamos chilling, en verdad. Compartiendo con los bellacos. ¿Dónde es que ahora tú estás aquí? No, yo estoy aquí en eso de la Trippico. Estamos aquí desde temprano para compartir en verdad bacanamente y conocer lo nuevo. ¿Qué es el tatuaje que es lo que es? No, no, no. Eso es pegado. Eso es de los chinos. ¿Pero tú no te haces tatuaje? No, si yo me hago un tatuaje y yo a la casa me matan. Ey, ey. ¿Cuál es la alarma? Escúchame, ¿cuál es la alarma? ¡Ay! ¡Llegó! ¡Ay! Güey, si ustedes lo van por ahí, ya tú sabes. Esa es la alarma de ellos. Estamos activos. ¿Qué es lo que? Sigue hablando. No sé qué es lo que, dime. ¿Qué es lo que hay entonces? En flow, aquí. ¿Le cae usted de aquí? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo apagado? ¿Qué es lo que está pasando? No, apagado no. Nosotros somos los que estamos muy aprendidos ahora mismo. Los más psicópatas, los bellacos. Los que andamos en alta es la gente madura aquí. ¿En alta cómo? Para que la gente sepa. No, en alta. Los que paramos más activos en verdad y en bacanería. No, no. Ellos saben, no. Después copian. No, después copian. ¿Tú sabes? Copian, copian. Pero yo no voy a copiar porque para copiar hay que saber salvarle lo que él va a tirar. Si él tira un paso... Pero después que lo ven, lo practican y no estamos en eso. Yo, si tengo que repetir un paso, se los repito 30 veces. Pero no hay que copiar a los míos, para que estén claros. Ni uno, ni uno. Tira uno a ver. No, no, no. Ellos saben. Ellos me han visto. El que quiera bailar personal que me tire y ahí resolvemos. ¿Cuál es el tintuillo? Bella, que huy ya. El más sádico. ¿Y tú viste, gran? Así me meto. El más sádico. Para que estén claros. En todos lados, el más sádico. ¿Cuál es ese sádico? ¿De qué viene sádico? No, de sádico. Para que sepan mucho, que no van a saber. Mucha gente que no sabe. Eso viene del cilindraje. Del cilindraje yo soy. Borracho, mono. Oye, espérate. Ariel, Ariel, toma. ¿Quién es ese? Ahí ya. Güey, mira mi gente. ¿Qué es lo que? Ariel, bro. ¿Eh? ¿Tú me venís a recogerme? Estoy en una entrevista en vivo y está en vivo. ¿Dónde tú estás? Yo voy para allá ahora entonces, para que grabemos entrevistas, heavy. Dale para acá, ven. Es más chimoso, es más chimoso de las redes sociales. ¿Tú estás en vivo? ¿Te estoy grabando en vivo? Dale, no importa, es más chimoso de las redes sociales. Ya tú sabes. ¡Ey! Hablamos ahora, en un segundo. Túmbalo ya.